¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Capitán Subasa de Lentín. Bueno, feliz año nuevo para todos. Estamos aquí con el partner de la Juventus, con la nueva equipación de este año, 1924. Hay cositas, hay novedades, un montón. Han implementado también esta zuleta por Steps en el Dreamfest. Volvieron los Next. Este también es nuevo. Modalidad de robo de Dreamworks. Pero bueno, estamos aquí para lanzar estas Dreamworks. No. 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 Nosotros estamos aquí con el otro. No. 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 No, no, no. 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 No, no.